Y ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando la luz del descansillo Una base en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Mal, 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 mal Toma que toma Malamente Malamente, mal, 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 mal Malamente Se ha puesto una noche rara Hace la luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Yo sueño que estoy andando Por un puente y que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Pa, más se mueve y tambalea Malamente Sí, sí Mal, 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 mal Toma que toma Malamente Malamente, mal, 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 mal Y aunque no esté bonita La noche a nivel Me hace el ir pa' la calle La manita, los aros brillando Mi piel lo corral Me proteja y me sabe Me ilumina y me guarde Y por delante ¿Qué? No voy a perder ni un minuto 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 Y aunque no esté bonita No voy a perder ni un minuto 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 Malamente, malamente Esto es la mente, mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Malamente